¡Lord Hack es intensa! Así. Por ejemplo, a mi esposo le pasó una a una vez. Él llamó para solicitar una garantía de un aire acondicionado. Y cuando él llama, queda el nombre, Melissa Rojas, tal. Le dice una pregunta. Ese nombre es de la maquilladora, ¿verdad? En servicio al cliente. Y dice, ah, sí, 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 yo soy su esposo. Y le dijeron, ah, es el sujeto. De verdad que para mí, de las mejores elecciones y decisiones que yo he tomado en mi vida fue la de retomar la escuela. No me es bonito leerme 15, 18 y 20 libros al año para ir a un programa a parecer una ñame. Tú le pides a Dios que guíe tus pasos, pero tú no estás dispuesto a mover los pies. ¿Cómo qué? Aunque, aunque el piso sea parejo, hay niveles. Esta frase me la dijo la persona que me acompaña en el día de hoy en este podcast, cuando le planteé la posibilidad de sentarnos a conversar sobre un tema que voy a explicar a continuación. Y ella me dijo esa frase. Esa frase de alguna manera refleja o le recuerda a un momento en su vida en el que ella estaba a media desacatada. Hoy me acompaña Melissa Rojas, Makeup Mel, por cuarta vez en este canal. ¿Cuarta vez? ¿Cuarta vez? ¿Cuarta vez, Mel, ya? ¿En serio? Sí. Yo pensé que era mi tercera vez. No, cuarta, cuarta, claro. La primera vez hace casi cuatro años, la segunda hace dos años, la tercera casi un año y esta es la cuarta. Oh my God, una saga. Sí, una saga. Pero yo feliz, feliz de estar aquí en esta plataforma que me ha visto crecer, porque en cada entrevista siento que he madurado un poco. Sí, yo pienso que sí. La primera vez eras una persona distinta. Yo creo que estabas en transición. Sí. Recuerdo que me dijiste que, bueno, habías tenido como unos momentos muy mediáticos en algunos programas y se hablaba mucho de ti. Y tú me decías como que no te gustaba mucho lo que lo que se decía, como que no te gustaba ese sonido. Y luego la segunda vez ya eras una persona totalmente distinta. Sí, aquí voy en mi cuarta metamorfosis. Sí, te ves muy bien, Mel. Tú estás bien. ¿Cómo van los trabajos? Todo muy bien, gracias a Dios. El trabajo mayor que estoy haciendo ahora es el de reconstruirme de adentro hacia afuera. O sea, yo estoy trabajando en esa parte que a veces uno pasa esa percibida y es la más importante. Y es justamente esa en la de edificarme de adentro hacia afuera. Eso es importante y todos tenemos que hacerlo, pero pocos toman la decisión. ¿Qué te llevó honestamente a ti a tomar la decisión de hacer eso? ¿En qué momento de tu vida tú dijiste tengo que cambiar? El momento así como exacto, no lo recuerdo, pero sí cuando no me sentía como cómoda con lo que yo estaba de la manera que me estaba vendiendo, porque todos nos vendemos de una manera y en la que yo me estaba vendiendo. En el camino que estaba tomando mi vida, la percepción que los demás tenían de mi persona en base a las acciones que yo estaba haciendo. Y yo dije, esta no soy yo, esta persona que yo estoy mostrando no se parece en nada a mí, ni en lo que me gustaría hacer en el futuro. Y yo dije, tú sabes que yo tengo que cambiarle la dirección a mi GPS, porque en verdad estaba muy perdida con mi propósito. A nivel personal, a nivel profesional, hasta como madre. O sea, yo estaba totalmente perdida. Y como te dije, no recuerdo el momento específico, pero sí comencé a tomar pequeñas decisiones. Y ya hace dos años, cuando me dieron el diagnóstico de que yo era TDAH, que por lo menos ahí tenía una razón de por qué yo actuaba de manera impulsiva. Y ahí sí yo dije, bueno, yo tengo esta condición, no tienes cura. Pues tengo que comenzar a hacer cosas, a veces hasta en contra de mi voluntad, para cambiar eso. Y ahí voy trabajando. Para que tú veas, para que la gente sepa, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes melisas. Entonces, en el proceso, porque coincide precisamente con lo que tú estás contando, la primera entrevista, la segunda y la tercera y ahora la cuarta. Hablemos de esa frase. El tema de los niveles. Cuando tú usabas esa frase frecuentemente, ¿en qué momento de tu vida estabas? ¿Quién eras? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? En ese momento de mi vida, yo siento que esa frase hoy en día no me define para nada. O sea, eso de aunque el piso sea parejo, hay niveles. La leí recién y me hizo un poquito de ruido porque recuerdo que yo cuando estoy hurgando en mi celular, coincido con frases, fotos, como te explicaba en el WhatsApp, de tatuajes. Y yo digo, ¿en qué yo estaba pensando cuando yo compartía este tipo de cosas? O cuando yo buscaba este tipo de imágenes que me gustaban. Y es justamente cuando yo me pongo a pensar en qué a mí me gusta. Porque si en algo yo estoy totalmente de acuerdo y ha sido mi propósito desde el día uno, aún sin tener como la conciencia de que lo hacía. A mí me encanta servir. O sea, yo nací para servir. Para mí, mi pago más importante en mi trabajo es cuando yo siento que hago feliz a alguien. Entonces, como que ya esas frases no iban acorde con mi propósito. Como que era algo totalmente aparte, aislado, donde me desconectaba de lo que yo quería promover. O sea, donde yo compartía ese tipo de frases. Ahí yo sentía que me vendía como arrogante por encima del otro. Yo no quiero estar por encima de nadie. Yo quiero estar como al lado de las personas. Incluso a mí me encanta la gente. Por eso cuando yo sentía la fobia social, que luego me enteré que es una característica de los TDAH. O sea, es una fobia, de hecho, atípica, porque solemos ser muy sociales. Yo decía, pero ¿por qué es que cuando a mí me invitan para la televisión, la radio o algún evento donde tengo que socializar? Porque eso me genera tanto malestar, tanto estrés, tanta ansiedad. Sí, a mí me encanta la gente. Ahora, tú dices, van a sacar una cámara y ya tú me pones totalmente incómoda. Y de hecho, no sé si tú llegaste a ver que yo me subí en el metro y dije hola, mi nombre es Melisa Rojas y tengo fobia social. Mi nombre es Melisa Rojas. Estoy aquí hablando en público porque me da fobia social. Me da pánico hablar en público. Fue como una manera de yo como encarar esa fobia porque justamente no me hacía a mí misma sentido el hecho de que yo sea tan social. Y en algunos escenarios eso se me volviera como tan incómodo. Y te puedo decir que hay un antes y después luego de esa vivencia en el metro. Porque, por ejemplo, la Melisa anteriormente que venía en este programa, o sea, yo desde el día antes ya yo comenzaba a somatizarlo. O sea, las manos me temblaban y una presión. Y yo, wow, Dios mío. Pero yo sabía que eso de alguna manera me sumaba. Y también sé que mi mensaje a los demás también le suma. Porque a veces cuando tú no entiendes tu proceso, el hecho de tú escuchar a una persona que ya ha pasado por ese proceso, te da a ti como, como, óyeme, esto en algún momento va a pasar. Si esa persona lo pasó, pues yo también. Claro que sí. ¿Tú fuiste en algún momento de tu vida arrogante? Egocéntrica? Yo diría que arrogante no, pero porque no me considero, entiendo que no, pero es que no sabría ni cómo definirlo. Era como cuando tú escribes algo porque te pareció bonito, pero tú no entiendes de qué manera el otro te está viendo. Porque acuérdate que en una conversación hay un emisor y un receptor. Entonces yo era el emisor, pero yo lo hacía como sin ninguna intención. Simplemente me parecía como chévere. Chévere, como está cool, lo voy a poner. Ahora no, porque ahora yo sé que hay un receptor que no necesariamente va a entender mi mensaje como yo lo emito. Entonces yo ahora, aunque me parezca un chiste cool o una frase cool, ya no la comparto. Ya yo como que primero la evalúo. ¿Cómo el otro puede interpretar esto que yo estoy diciendo? Y ya como que no soy como tan a la ligera para compartir cosas. ¿Te preocupa lo que el otro piensa? Sí, me preocupa lo que el otro pueda pensar. Claro está. No el hecho de que puedan pensar acerca de mi persona como tal, porque obviamente tenemos una herencia prehistórica de juzgar y etiquetar a los demás en base a nuestra percepción. Pero ¿qué pasa? La percepción se construye en base a lo que tú comunicas. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de esto, cuidamos mucho lo que exponemos. Porque si yo digo que yo quiero empoderar a la mujer, que yo quiero ser una persona que le pueda servir de referencia a alguien de manera positiva, no puedo comentar. No puedo publicar frases que digan todo lo contrario, porque no es congruente. Exacto, exacto. Entiendo perfectamente. Pero eso viene con la responsabilidad y la conciencia de que realmente lo que decimos y hacemos impacta. Totalmente. A mí me pasó en una entrevista que era para el periódico, cuando me entrevistaron y me dijeron aquí tenemos a Melissa Rojas, maquilladora, influencer. En ese momento yo no me sentí influencer, honestamente. Me sentía como maquilladora y como a mí siempre me ha gustado hacerme el pelo, compartir videos y demás. Cuando me dijeron influencer, yo sentí que salí de ese programa como con ese peso de responsabilidad. Fue una cosa que en mi vida, o sea, es que fíjate que los TDH sobrepensamos mucho. Entonces yo comencé como a darle como, y la vida me empezó a dar como ese flashback de todas las cosas que yo había hecho. Entonces me hice la pregunta de si yo soy una influencer, ¿qué clase de influencia yo estoy dando a mi comunidad? Y como que me lo pensé y lo seguí interiorizando y ahí me fui como a los niños, a los hijos míos. Y yo como, oh my God, si yo soy una influencer, ¿cómo yo estoy influyendo? Y me fui como con esa preocupación. A raíz de ahí comencé como a tomar la responsabilidad porque ser influyente, influencer, no es solamente decir cosas y ya, y yo influyo, te voy a poner a que tú compre este café, te voy a poner a que tú compre este celular, sino también uno tiene la responsabilidad social de no ser una mala influencia. O sea, tú puedes hacer todas las cosas malas que tú quieras, pero como en la posición de ser influyente justamente tú tienes que cuidar esas cositas que a veces hacemos que puede influir en los demás. Por ejemplo, hoy en día, si yo, claro, no cambiaría nada de mi vida porque yo entiendo que cuando tú deseas cambiar algo es como si quisieras faltarle el respeto a la voluntad de Dios porque todo pasa por algo. Pero por ejemplo, a mí no me gusta ahora, hoy en día, mostrar los tatuajes. No, no. ¿En serio? Intenté quitarme uno, pero me arrepentí porque me quedó con una cicatriz y dije, bueno, para la cicatriz, pues créeme, lo digo con mucha sinceridad. Y es como, bueno, ya cometí el error. Esto me va a servir para influir en los demás de que si se van a hacer algo definitivo, que piensen antes que nosotros somos seres evolutivos y justamente por eso debemos pensar antes de hacernos cosas que sean definitivas. Porque imagínate, si la Melissa de ese tiempo que quería este tatuaje, por lo menos le hubiese pasado por la mente, que iba a haber otra Melissa que no le iba a gustar. Por ejemplo, cuando yo le decía a mi mamá, me voy a hacer un tatuaje. Mi mamá me decía, no te vas a hacer un tatuaje. ¿Por qué? Porque lo digo yo y punto. Entonces luego cuando la gente me quería dar un consejo de que no me hiciera un tatuaje, me decía, ay, porque cuando tú te viejas te vas a arrepentir. Pero no me dijeron que era vieja a los 36 años. Cuando me decían eso, yo decía, pero vieja cuánto? A los 70. Exacto. ¿Qué me importa? Pero no. O sea, yo digo, había una intención buena de que no te lo hagas, te vas a arrepentir. Sí. Ahora bien, en el caso mío, yo te digo, piénsatelo. Pero piensa en esa persona en la que tú eres hoy, quizás no le repercute en nada el hecho de hacerse un tatuaje. Pero si nos hacemos conscientes de que somos seres evolutivos y la persona que tú eres hoy no vas a ser la misma de cinco años o dentro de diez años, entonces ahí como que. ¿Por qué que tú no sabes? Por ejemplo, yo maquillo a mí en el ámbito laboral no me no me perjudica, aunque claro, cuando yo sé que voy a maquillar a esa señora que son como media piqui, que son religiosas, yo trato de ponerme algo que me cubra el tatuaje para que no haya justo esa predisposición. Porque acuérdate, tenemos esa herencia prehistórica de encasillar a la persona en base a cómo las vemos o juzgarla. Entonces, como de entrada no da como, ¿me entienden? Me pongo una chaqueta y voy y las atiendo. Ahora bien, cuando yo voy a, por ejemplo, a mí me han invitado a dictar clases a la base aérea, a la Fuerza Aérea de la República Dominicana. O sea, aunque yo no sea militar, el sentido común me dicta que yo tengo que taparme los tatuajes, porque no es verdad que yo voy a ir a una institución como esa y lo que esa institución representa para nosotros, los dominicanos, enseñando los tatuajes y salir en una foto dentro de la institución como, ¿cómo que no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Imagínate tú que yo vaya a dictar una clase justamente en esa institución y que se dañe la luz y yo esté muy informal. En algún momento voy a sentir la necesidad de quitarme la chaqueta, pero me la voy a tener que quedar porque ya tengo los tatuajes y en ese escenario puntualmente no me gustaría mostrar. Entonces, mira cómo repercute, aunque no me repercute en otras áreas o alguna... Es que no, o sea, como que no. Por ejemplo, cuando yo voy al colegio de los niños, yo me pongo una chaqueta. Entonces, fíjate cómo sí repercuten esas decisiones. Pero una pregunta, Melissa, tú... A ver, ¿a ti te incomoda tener los tatuajes porque tú sientes que socialmente no se ve bien o porque a ti ya personalmente no te gusta? Son cosas diferentes. Personalmente ya no me gustan. Entonces, aquí vuelvo de nuevo. Aunque tú no te arrepientas de hacerte el tatuaje como tal, te puedes arrepentir del diseño. Porque acuérdate que te cansa. Tú tienes una ropa y te la pones hoy y ya te cansa. Llega un momento que te cansa. Entonces, imagínate con un tatuaje. ¿Cuántos tienes? Un tatuaje. ¿Cuántos tienes? Tengo muchos. Tengo unos cuantos. ¿Cuántos? 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 Ay, no sé, pero tengo unos cuantos. ¿No sabes cuánto? ¿En serio? No, no sé, pero tengo unos cuantos. O sea, son tantos que tú no sabes cuántos. A ver, uno, dos. Es que como son piezas así, por ejemplo, eso es uno y este otro. Y son piezas bien hechas. Entonces son piezas, hay piezas grandes, sí. Muy bien hechas. Pero lo que yo voy con esto es, ok, si no te arrepientes, porque ahí me gusta usar como la lógica. Si no te arrepientes del tatuaje como tal, porque ese es lo que te encanta, lo que te gusta, porque es arte, es tu manera de expresarte, perfecto. Pero va a llegar un punto en el que va a salir un diseño que te va a gustar más. Entonces ya hay también, aunque te sigan gustando, fíjate cómo el diseño también puede que no te llegue a gustar. Entonces, yo diría que si tú te quieres hacer un tatuaje, háztelo. Yo no soy quien para decirle a nadie cómo debe vivir su vida ni nada. Ahora bien, ¿qué yo te sugiero que te lo hagas en un lugar donde no se note? O donde no te llegue a cansar, porque a veces hasta te cansa. Como que ya yo estoy como harta de ver esta vaina ya. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que socialmente influye tener tatuajes negativamente? Sí, claro, claro. Claro que sí. ¿Te ha pasado alguna experiencia? Me pasó una vez, por ejemplo, no fue de que me... Fue algo como que me molestó de momento, como me generó una pequeña molestia. Siempre cuando voy a trabajar yo uso chaqueta y yo, o sea, como una franelita y me pongo una chaqueta. Yo me paré en una gasolinera a echar aire, creo que fue. Era un... Viernes, creo. Yo tenía una boda en Punta Cana y me iba el día antes. Era viernes, ajá. Me iba el día antes y me paro a echar el aire a la goma. Y voy con mi asistente. Cuando me bajo, hay un motoconcho que me dice, ¿le ayudo? Y yo, no, también, gracias. Y me dice, se van de rumba. Y le digo yo, ay, amigo, ¿pa' dónde? A trabajar, vamos nosotras. A trabajar un viernes. Como él seguía como, a trabajar un viernes. Usted se le ve que se van a dar su trago. Y yo le digo, amigo, bueno, nosotras somos hasta cristianas. Y me dijo, ¿de qué? ¿Cristiana? Se rió así. Estoy en el mes, ¿cómo qué? ¿De quién las miró, verdad? ¿Cristianas? ¿Cristianas? ¿Ustedes no son cristianas? Sí, ¿cómo qué? Se me acuerdo de la película, sí. Como, y sí, él tiene razón porque es que la imagen no es coherente. O sea, en ese momento, claro, me generó como un poco de molestia porque yo entendía que yo tenía que verme como, no sé, como que ya él tenía que imaginárselo. No sé, ¿verdad? No sé. Pero, ¿qué pasa? Que hay una imagen que no, o sea, no es la de una cristiana. Acuérdate que no hay. Entonces. O sea, ¿tú crees que hay que ser y parecer? Sería lo ideal, para que sea congruente. Ok. Para que no haya que hablar mucho. Ni para que las personas se lleven ese tipo de impresión. Acuérdate que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Entonces, la imagen importa y mucho. Ya. ¿Tú en algún momento de tu vida viviste una vida loca? Muy loca, claro. Sí, he vivido muchos momentos de mi vida, en muchos momentos locos, muchas vidas locas, sí, totalmente. ¿Qué tan loca? No tan loca, digo, como para caer ya, no. Pero sí, por ejemplo, desenfocada. Imagínate que la característica del TDAH es que actúa de manera impulsiva. O sea, y tiene una deficiencia en un neurotransmisor que es el que se encarga de que nosotros produzcamos dopamina. Entonces, nosotros buscamos esa dopamina, a veces en el alcohol, muchos en las tiendas, en relaciones sexuales. O sea, y sí, o sea, como que tú dices, bueno, no produzco dopamina, me voy a ir a beber para la calle. Y eso te da dopamina. O por lo menos te inhibe. Por ejemplo, estás depresivo, salgo para la calle y... Te entretiene. Y te entretiene. Por lo menos te distraes. Y sí. Pero ya después de que yo hice mi trabajito de introspección, yo misma me he cuestionado como, wow. Es increíble como a veces una persona está pasando por un momento difícil de su vida y proyecta todo lo contrario. Porque cuando a ti te ven como que tú estás en la calle gustando y mucho chiste y mucha cosa, creen que tú eres feliz. Porque eso es lo que tú proyectas y aquí volvemos a lo mismo. Entonces, por eso pasa que cuando una persona de la nada, que salía mucho, que se divertía mucho, se sucede, todo el mundo se queda como... Exacto. Pero ¿y de dónde vino esto? Y a veces simplemente esa persona está pasando por una etapa de depresión, que era mi caso, y yo de alguna manera así era como que me distraía. Saliendo, vacilando. Sí. ¿Tú tomas en la actualidad? ¿Poco o no? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Ni vino siquiera. Nada. Café. ¿Te costó? No me costó, si tú supieras. O sea, yo he venido haciendo un trabajo arduo de conocerme, de saber qué me gusta a mí, porque si hay algo que el TDAH tiene es que al tú pasarte tu vida entera sintiendo rechazo y que no encajas, entonces tú comienzas a parecerte a la persona con la que tú te juntas para agradarles. O sea, si yo ando contigo y tú eres de una forma, de alguna manera yo intento parecerme a ti para caerte bien, para evitarme como esa parte en la que tú te sientes rechazado. Entonces, en ese proceso tú terminas sin personalidad. O sea, te pareces a todo el mundo menos a ti. Guau, sí. Profundo. Sí, te pareces a todo el mundo. Me pasó, por ejemplo, yo vivía con mi mamá y yo tengo un primo que le gusta mucho beber. De hecho, al día de hoy él es alcohólico y yo me gustaba beber también porque él era mi primo. Yo le caía bien y yo quería caerle bien. Entonces, en ese tiempo yo también transité siendo alcohólica. O sea, yo me levantaba a beberme un romo. O sea, yo lo ponía en la nevera y me levantaba a beber romo. Y yo digo hoy en día, pero a mí el alcohol ni me gusta. Pero ¿cómo que te levantabas a beber romo? A beber romo. O sea, estaba en la nevera frío, tú ibas, te daba un trago y seguía. Sí, todos los días. Todos los días. Ya. Hasta un día que me pasó algo que desde ahí dejé de tomar alcohol en ese tiempo para emborracharme. Y eso fue como en el 2013, por ahí, qué sé yo, 14. Por suerte no había tantas redes sociales en ese tiempo. El caso es que en ese tiempo me emborraché y terminé subida en una tarima bailando. Y me quedé como al otro día cuando me pasaban los flashbacks. ¿Pero una tarima de quién? Hágame ese cuento. De un artista, sí. ¿Pero de quién? De Milka, me acuerdo yo. Yo subí en una tarima. O sea, te juro. Con la más dura. Te super juro que si hay algo para lo que yo no tengo valores para subirme en una tarima. O sea, como que ella baila menos. Yo no te imagino. No, no, no. A ti ahora no. Mi vida. Pero es que no me imagino ni yo. Ahora no, eh. O sea, ya ni en mí puedo confiar. Ahora no, eh. Pero hace un par de años atrás yo te imaginaría haciéndolo. Ni siquiera. No, porque es que ya yo he hecho mucho trabajo. O sea, ya con más facilidad tú me vieras en una tarima. Pero en ese entonces. O sea, como cuando yo me desperté con la resaca horrorosa. Y me pasaban esos flashbacks de... Te subí en una tarima. Báilate en una tarima. Y eso me generaba como un... Ansiedad. Tú haces la película Hancover. ¿Qué pasó ayer? Literalmente. O sea, yo como que... ¿Cómo yo hice eso? O sea, es que en mi sano juicio yo no lo haría nunca. ¿Te grabaron? Por suerte no había redes sociales en ese tiempo. No lo sé, pero había unos Sony Ericsson que grababan bien, eh. No, 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 no recuerdo. Yo me he buscado en la internet. No me encontré. El señor me protegió. Me protegió. Sí, porque yo no sabría cómo actuar ante ese video. El caso es que desde ese momento yo me prometí como no volver a beber. Pero en ese tiempo yo era alcohólica de verdad. O sea, alcohólica de verdad. Después de ahí yo seguí bebiendo, pero ya como traguito social. Como salgo, me botré corona, cuatro corona y ya. Pero que no me llegaban como al punto de emborrachar. Pero después de ahí yo duré un año sin tomar nada de alcohol. Yo me hice esa promesa y todo el mundo decía que tú vas a dejar de beber. Y yo sí, voy a hacer un año sin beber. ¿Y por qué? Y qué sé yo. Yo no hice una promesa, pero nadie sabía. Porque a todo esto yo no me atrevía a decirle a nadie que fue que yo me subí en una tarima a bailar. Duré un año sin tomar alcohol después de eso. Un año completito, 365 días. O sea, de alcohólica a no tomar nada de alcohol. Mira, para que tú veas cómo funciona la inteligencia artificial. Después de que yo hable contigo y coordinamos para que vinieras, me apareció en Facebook un video tuyo. No me digas que fue bailando. Bailando. Me muero. Bailando, sí, bailando. Así mismo, bailando con el sujeto. Y yo dije, wow, qué coincidencia de la vida. Que yo hablé con Melisa sobre hacer un podcast para hablar de esos momentos de la vida en los que uno como que se aloca. Y me apareció ese video tuyo bailando. Cuando tú sales en televisión, en un programa dominical, para mucha gente, tú eras como el sujeto, versión femenina. De alguna manera. Sí. ¿Te lo dijeron eso? ¿Tú lo sentías? ¿Tiene algo que ver con esto que me contaste? Que querías parecerte a la gente con la que estabas. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, me lo dijeron. Me lo hicieron saber. Y sí, tiene mucho que ver con eso. Ahí fue donde yo comencé como... Bueno, que ya yo venía como... Como te dije, yo comencé a entender el cómo actuaba, cómo pensaba, después de mi diagnóstico. Ahí es que yo me hago como consciente. Como esto no es porque es mi personalidad. No tiene nada que ver con mi personalidad. Tiene más que ver con la impulsividad. Sí. El hacer por parecerme a... Y sin pensar mucho. Exacto, sin pensar mucho. ¿Qué pasa? Cuando yo conozco a Joan, que nadie sabe cómo yo conozco a Joan, Nosotros salimos una vez. Yo en ese entonces maquillaba a Catherine, la pomposa. Y ella me invita para una discoteca. Yo me voy con ella. Ahí conozco yo a Joan. En ese tiempo, él había hecho un video que se le hizo muy viral, donde él decía que la maquilladora, que cobraban 20 mil pesos por maquillar a la mujer y que la dejaban como un muñeco o algo así. Era como una burla. Y cuando yo coincido con él, yo le digo, Mina, yo espero que tú no me solicites para maquillar a tu esposa. Y que si tú me solicitas que me pague los 20 mil pesos que tú dices que tú pagas. Que no se te ocurra decirme que es por intercambio, le digo. Como a modo de broma. Yo le caigo bien. Él, personalmente, súper nice. Perfecto. Él me pide el número y al tiempo me escribe. Él me dice, ¡Ey, mi loca, ¿cómo tú estás? Joan es muy respetuoso. Ese otro que vende una imagen que nada que ver, yo no entiendo en verdad. Me dice, ¡Ey, mi loca, ¿cómo tú estás? Digo, yo ahí aquí que tengo una novia en Punta Cana, tal. Ok. La frase, tengo una novia en Punta Cana. La vamos a dejar ahí. Perfecto. Terminamos de hablar. No me... Ok. Después de casi dos años de amistad, Joan me pregunta, ¡Venga, Camel! Una pregunta. ¿Y la jeva que tú tenías en Punta Cana, la dejaste? Yo, ¿La jeva que tú tenías en Punta Cana? Él me dice, ¡Sí, la novia tuya! Y yo, mira, yo... ¡Qué fuerte! Él duró dos años, pensando que yo tenía una novia en Punta Cana y era una novia... Sí, sí, yo sé que tú tenías que maquillar. De maquillaje. Claro. Sí, de ahí da como risa la manera. Y el caso es, para volver al tema inicial, tenía que decir esto en algún programa, porque me daba demasiado risa. El caso es... Yo me imagino lo que se quedó pensando. Tengo unos dos años. Tengo una novia... Ah, ok, está bien. Dos años, claro. La... La relación de Joan y mía, a la gente le empezó a gustar. Yo me parecía mucho a Joan, por razones obvias. Aparte de ellos, relajo mucho. Sí, es cierto. A diferencia de Joan, yo lo que tengo como un límite, a donde... Yo no le falto el respeto al otro. O sea, ahí soy como bien... Dentro del chiste, trato como de mantener una línea. Y fíjate que yo he dejado hasta de hacer como... Ahora todavía lo pienso más para hacer chistes. Y si hago chistes, trato de que sean relacionados con mi trabajo o con alguna colaboración que tenga. Como que vaya como corte. Sí, claro. El caso es que yo tenía una página durante un tiempo donde nunca me llegaron a faltar el respeto. Era raro, muy raro. Pero cuando yo comienzo a salir con Joan, el público de Joan es... Es... Hardcore. Como fuerte. Sí. Y me escribían una clase de cosas. Y como... ¡Wow! Entonces, como yo llego a los medios, cada vez que me invitaban a un medio de comunicación, era para seguir como la misma línea, la amiga loca de Joan. Y en un momento en el que... Evidentemente, yo me hago consciente de esto. Y digo, pero ven acá, Melissa. ¿De qué manera tú te estás vendiendo? O sea, como... Yo había llegado a séptimo de la primaria, sí. Salí embarazada súper joven, sí. Y todo lo demás, pero... hasta donde a mí me conocían, era como una persona trabajadora, que tiraba para adelante. Así es. Como... Nunca se me veía como una loca, como... Como... ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? O sea, tú estás como... Tú no estás evolucionando, tú estás involucionando. Yo iba como para atrás, para atrás, para atrás, como... O sea, ya... Como... Me trataban como una loca, como... Y fue rápido, eso fue rápido. No, es súper rápido, porque es claro. Súper rápido. Es muy... Lento el proceso de... Que te traten como con respeto, con altura, pero el de... Desacreditarte rápido. Así. Un video, así. Exacto, exacto. Una acción, así. Entonces, luego de ahí, yo comencé como a bajarle. Aparte de... A mi esposo no le importa nada de lo que digan de mí, eso sí tiene. Gracias a Dios. A mi esposo no le gusta, no le importa nada. Él como que... Él me lo pregunta, ¿Es así? Sí, no, perfecto. Pero, como yo lo veía, como no me importa, pues a mí tampoco y no nos importa. Como, ay, ¿qué importa? Porque hay una frase que dice, yo no vivo para la gente y es cierto, nosotros no vivimos para la gente, pero vivimos de la gente. lo que significa que si mis acciones crea cierto rechazo de la gente hacia mí, evidentemente va a repercutir en mis ingresos y en mi trabajo, en mi persona y en muchísimas cosas más. Sí, eso. en si alguien va a hacerle bullying a mis hijos, a mí misma, a mi esposo. Por ejemplo, a mi esposo le pasó una a una vez. Que gracias a Dios que fue el que le pasó, porque si hubiese sido otro no tuviera yo aquí dándote la entrevista. Él llamó para solicitar un... ¿cómo se llama? Un... una garantía de un aire acondicionado. No voy a mencionar la tienda, pero me pasó que él llamó para reclamar mi garantía y cuando él llama queda el nombre Melisa Rojas tal. Le hice una pregunta. Ese nombre es de la maquilladora, ¿verdad? En servicio al cliente. Y dice, ah, sí, 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 yo soy su esposo. Y le dijeron, ah, es el sujeto. Y la gente de eso. Sí. Sí, o sea, él me lo contó como súper cool, pero yo me quedé como no está tan cool, como guau, como que me... Sí, no te gustó. No, me dio como... Claro. Como concha, le cargo de conciencia, como guau, todo esto lo he generado yo misma. Entonces, ya a raíz de ello dije, concha, le está bien que mi esposo no sea como una persona que le importe mucho lo que digan, pero si yo motivo también a que lo digan, como que guau, la gente siempre va a hablar. Claro. O si él fuera otro tipo de persona. No, pues si fuera inversa la conversación... No, 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 yo no, pero imagínate tú, por ejemplo, que yo hubiese sido la esposa de Johan. Ah, claro, claro. Que yo hubiese sido la esposa de Johan y que le hagan ese chiste a Johan. No, no, claro. Como que no creo que él se lo hubiese digerido tan bien. Digerido, claro. O ella, imagínate a ella directamente. O no sé, como que fue algo como no me gustó, pero en fin, lo que hice de ahí para allá fue como, pera, déjame yo, ajustar ciertas cositas que están yendo mal en mi vida. Porque fíjate... Pero tú estabas casada ya cuando pasó eso o eras novio, o sea, eras novio solamente. Pero sí. ¿Tú duraste cuánto? Cuatro, cuatro, cinco, cuántos años de amores. Más, porque yo tengo de casada un año, un año y meses y tengo ocho años con mi esposo. Sí, sí, tienes mucho más claro. Sí, sí, pero... O sea, todo ese proceso para que la gente sepa, atención a la gente que inventaba, ella lo vivió con su novio, es decir, ella tenía su novio, para que sepan, que mucha gente no sabe eso. Chévere, tú sabes que, te voy a confesar algo para que continúes. Cuando yo te invité la primera vez a este programa, mi intención era conocerte más allá de todo lo que la gente decía de ti relacionado con el sujeto. Por eso, en esa entrevista no hablamos del sujeto. Yo creo que es la primera vez, es la cuarta vez que me siento con él a hablar y siempre son conversaciones bien largas, más de una hora. Y creo que es la primera vez que hablamos más de, qué sé yo, 30 segundos o que se menciona como tanto detalle sobre el sujeto. Para que tú veas. Lo que pasa es que, mira, en... Ya yo conozco las redes sociales un poco, tengo experiencia. Me hubiese gustado tener la experiencia anteriormente, claro, porque a veces creemos que todo lo que nos genera likes, views y dinero porque te contratan, te pagan colaboraciones porque tú estás en el auge, tú estás en el sonido. Claro. Y sí, llega un momento en el que tú dices por aquí a la vuelta hasta poca gente se hace consciente de esto, pero hasta que tú te das cuenta que si te cuesta tu moral, el precio a pagar es muy elevado. Porque como te dije, crear una buena imagen de ti toma años y reparar, por ejemplo, toda esa locura y todas esas vivencias mías están en las redes sociales. O sea, tú la puedes buscar ahora mismo. Entonces, es difícil tú como desmontar como esa creencia que el otro tiene hacia ti. Es muy difícil, o sea, muy difícil. Muy, muy difícil. Mándale te corte a alguna presentadora, por favor. Es muy difícil. Y panelistas de programas. No, es difícil, o sea, como tú, porque vuelvo y te digo, si te genera ingreso y tu página sube, tú crees que va bien porque tú dices, tú sabes lo que cuesta subir 10 seguidores, 10 seguidores. Cuesta mucho. Ahora imagínate que tú, o sea, te lo digo yo porque a mí me costó mucho dinero subir mi página. O sea, fueron muchas las caras que tuve que maquillar gratis para subir mi página y mucho los taxis que yo tuve que pagarme de mi dinero para yo subir esa página y que tú vengas y salgas con una locura y te suban 50 mil seguidores. Tú dices, no. Claro, pero aquí es que voy. No, ya por aquí me fui, pero a la larga eso solamente le es positivo a las personas que viven netamente de eso. Por ejemplo, Marco, creo que tú lo conoces. ¿Cuál es la influencia? Marco, que hace mucho chiste. Claro que sí, pero claro. Este tipo de gente puede hacer lo que quieran de su plataforma y le va a generar un beneficio porque ellos sí viven de like y comentario. Sí, porque él crea contenido y es humor y él aguanta todo. Exacto, y lo hace súper cool. claro. Pero en el caso mío que soy maquilladora que presto un servicio y entonces, además, que si yo me junto contigo y tú tienes una tasa de rechazo alta y yo no, ya tu tasa de rechazo de la gente y dices, no, que no, niña, no. Sí, sí, somos así. Entonces, hay que tener mucha cuenta con eso. Total, hay que tener mucha cuenta, mucha cuenta. Entonces, lamento mucho que la experiencia la tenga después de, me hubiese gustado ahorrármela, pero como te dije al inicio, siento que cuando queremos cambiar algo es como si de alguna manera le faltáramos el respeto a la voluntad de Dios. Yo digo que Dios quería que yo viviera todo eso para que hoy en día yo esté dando este mensaje. Ese era su propósito y yo lo sigo fiel. Lo creo, claro que sí. Lo que yo hago ahora es cuidar mucho la manera en la que actúo, las cosas que hago. trato de que lo que yo hago, digo, pienso que tenga como congruencia. Por ejemplo, yo le hago muchas preguntas a los hijos míos. Le pregunto cosas de la escuela. Ahora, yo volví a la escuela. ¿En serio? En serio. ¡Wow! Ay, sí, volví a la escuela. Ah, pero bien, háblame de eso. Háblame de los hijos, luego cuéntame eso. Los niños, por ejemplo, a veces yo le digo pregunta de la escuela, random, cuántos continentes hay, cuáles son, pero es una manera de nosotros retroalimentarnos. Como yo estoy en la escuela, yo utilizo lo que voy aprendiendo para anclar ese conocimiento en mi mente y de paso ver cómo van ellos. Ok, muy bien. Porque antes no, antes yo le decía, me decían, mami, ayúdame con la tarea. Y yo, para eso, te pego yo un colegio caro. Pero mentira, que yo no me lo sabía. Ay, Dios mío, lo siento, pero sí, no me la sabía. Entonces, esa era como mi defensa. El caso es, que a veces yo me dice, mami, eso hace demasiado, que yo no me lo acuerdo, no recuerdo. Y yo le digo, si tú no sabes la respuesta, es porque nunca te la aprendiste. Nunca te la aprendiste y por eso tú no te sabes la respuesta. Entonces, vuelvo a la escuela. Cuando yo vuelvo a la escuela, por ejemplo, yo, cuando fui a tomar, cuando fui a buscar los papeles, la chica me escuchó hablando, me escucha hablando así. Y ella asume, que yo soy una pro. Claro. Que yo, yo me había quedado en séptimo de la primaria hacía casi 23 años. Oigan esto, esto está bueno, oigan esto, hace 23 años. 23 años. Y solamente cursé 3 años, porque a mí me inscribieron en la escuela grande. Y me inscribieron casi a los 10 años. O sea, a los 9, y yo salí de la escuela, a los 14. O sea, 3 años y algo fue lo que estudié. te fueron saltando además. No, no me fueron saltando y me obligaron a entrar en tercero de la primaria porque por el tamaño, por el tamaño, más que por la edad, por el tamaño, era alta. No me podían poner como niñito de primero, pero yo todavía no estaba alfabetizada. Eso lo hablamos, creo. Sí, hablamos un poquito. en el episodio pasado. El caso es que solamente cursé tres años y pico y hacía 23 años que había dejado la escuela y voy a buscar mis papeles para reintegrarme a la escuela justo para ser coherente con mi mensaje. Cuando yo voy, las chicas me dicen ¿en qué curso tú te quedaste? Yo no, en séptimo. Me dicen, no, yo te voy a mandar que te evalúen. A ti te van a poner en primero de la... No, en octavo. A ti te van a poner en octavo. En octavo era. Y yo, bueno, si ella dice que me van a poner en octavo, yo fui, pero muy segura de que me van a poner en octavo porque ella me lo dijo tan segura. A ti te van a poner en octavo y el año que viene yo te voy a esperar aquí para las pruebas nacionales. Yo me fui segurísima. Eso es una escuela que dan las clases sábado y domingo. Y tuve que esperar de jueves a sábado. Imagínate yo con infractividad, ansiedad y todo lo demás que quería ya que llegara el sábado para ir a evaluarme. Cuando fui, yo veo que hay unos muchachos, hay un muchacho joven, hay dos personas más que están tomando el examen y yo veo que escriben algo, lo borran y se rascan en la cabeza y yo como yo digo bueno, como que no está tan fácil como que lo habían pintado. El caso es que ahí me duré como media hora mirando a las personas en la misma actitud. Llenaban, borraban y se rascaban la cabeza. Toca mi turno, me pasan la hoja, cojo mi hoja, leo y esta me la sé, esta no me la sé, esta me la sé, esta no me la sé, llegamos a matemáticas. Cuando yo voy a hacer la de la matemática, me quedo como, ¿era de derecha a izquierda o de derecha para izquierda? De izquierda para derecha o de derecha para izquierda, no recordaba. Sumar. Sumar, restar, multiplicar, la cuatro básica de matemática y yo me quedo como, no recuerdo ni cómo hacer la ecuación. ¿sabes? Y digo, no me la sé y se la entregó al, eso le dicen el orientador. Le digo yo, profe, terminé. Me dice, ya, tan rápido, me tomó como un minuto treinta responderle. Y a esa persona tenían como media hora ahí. Y digo yo, sí, me dice, pero tan rápido. Y dice, sí. Y dice, ok, pásala. Me dice, pero usted dejó casi toda la pregunta vacía. Le digo yo, lo que pasa es que yo comencé a leer el examen y decía, responda con la respuesta correcta, no adivine las respuestas. Me dice, sí, pero usted dejó casi toda la respuesta vacía. Y digo yo, profe, pero el hecho de que yo lo piense más o lo piense menos no va a cambiar el resultado. No me la sé. No me la sé. Estoy siendo honesta, no me la sé. Me dice, pero es que ni siquiera la multiplicación usted la llenó. Usted no está apta para ir para octavo grado. Usted no llenó ni siquiera ni la suma, ni la, usted no lo llenó. Digo yo, profe, sí, pero es que no recordaba. Me dice, pero que cómo usted planea ir para octavo si usted no sabe ni siquiera multiplicar. Digo yo, pero es que ni yo sabía que no lo sabía. Me estoy enterando. Digo yo, profe, yo por el celular. Profe, pero, pero, ahora yo tengo ventaja porque ahora por lo menos sé que no me lo sé. Ahora no me toca aprenderlo. Y me dice, pero es que, escúcheme, usted no está apta para ponerla en octavo grado. Usted está para ponerla en cuarto o quinto de la primaria. le digo yo, riéndome porque la risa siempre ha sido una buena estrategia que me funcione. Digo yo, ay profe, por favor, déme aunque sea una oportunidad. Póngame en séptimo donde yo me quedé. Ya yo no quería ir potavo. Ya yo que, ya yo no quiero ir potavo, pero por lo menos póngame en séptimo. Y déme una oportunidad. Pruébeme un mes. Le digo yo, pruébeme un mes porque ahora yo sé que tengo TDAH, sé cómo funciona, sé cómo opera el cerebro de un TDAH y sé que procesamos la información más rápido. Eso yo confío en mi, en mi, en mi rapidez mental. Ahora, antes era un complejo, ahora no. Ahora es un superpoder. Un superpoder, una ventaja. Claro. Ok. Me dice, yo lo voy a poner de prueba en sexto o séptimo. Y si usted no me demuestra en un mes que usted está calificada para ir por octavo, yo lo voy a poner a usted en cuarto y quinto porque ahí es donde usted tiene que estar. Eso fue en octubre, noviembre, por ahí, noviembre creo que fue. Yo me puse porque he aprendido algo con la condición que si tú me explicas algo de matemática y yo no lo aprendo contigo, se lo pregunto a Berroa y cuando viene a ver, Berroa me lo explica de una manera que yo lo entiendo. O sea, si no entiendo algo cuando alguien me lo explica, yo busco varias personas para que me expliquen lo mismo y cada quien me lo va a explicar de manera diferente. Y así lo hice. Comencé a, ahí me daba miedo para me hablar, por ejemplo, hace, lo trabajo en la pizarra, yo me sentaba alante, interactuaba en todo, aunque no sabía, preguntaba y preguntaba y preguntaba hasta que sentía que ya lo entendía. Buscaba videos en YouTube, si tenía que transcribir lo del libro, escribirlo con mi letra y luego volverlo a escribir, lo hacía. O sea, lo que a una persona promedio hacía con facilidad, a mí me costaba el triple. Pero conseguí con eso que en enero me volaran para octavo. Bien, bravo. En enero conseguí que me, que me volaran para octavo y actualmente estoy cursando octavo. El 15 de este mes tengo mis pruebas nacionales. O sea, la señora no estaba tan mala, ella tuvo fe y bueno, espero no defraudarla porque ahí voy a estar para las pruebas nacionales. Tremendo. Wow. Qué bueno. Qué historia. Interesantísimo eso, Melissa. Qué beneficio conseguí yo con la escuela que muchas personas a mí me vendieron también la creencia de que tú no necesitas la escuela. Y desde mi experiencia te puedo decir que sí, que sí y para todo. Que sí lo necesitas y para todo. ¿Por qué te digo que para todo? Porque, por ejemplo, si tú te vas solamente al plano económico monetario que no lo es todo. Sí que usted a las cosas importantes, claro está, pero no lo es todo. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, yo siempre he trabajado, siempre he generado dinero de una manera u otra, pero siempre he sido muy hábil para generar dinero. O sea, siempre, siempre, siempre he tenido como, yo siempre he vivido de los talentos que Dios me ha regalado, pero, aunque una persona tenga sus talentos porque Dios a todo el mundo les regala talentos. Imagínate hablar con una persona que no tenga nada que decir de nada. ¿Cómo tú me llamas para acá si yo no tengo nada en la cabeza? O sea, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Para que yo te hable de qué? Entonces, ¿a qué voy con esto? Mira, cuando tú vas a la escuela y tienes esa base, aunque el otro te diga que no te sirve para nada, en el caso mío, que yo le tenía mucha fobia a ciencias sociales, pero sin embargo, vivo coincidiendo con extranjeros, lo que significa que en algún momento yo llegué a coincidir con clientes que me contaban historia de este país donde yo soy dominicana y yo me quedaba, wow, eso pasó aquí. Claro, no me atreví a decirle nada, pero me quedaba como, wow, qué interesante. Y hasta para tener temas de conversación te sirve ir a la escuela. Así es. Hasta para tener un tema de... Y para administrar y manejar tu dinero de forma adecuada también. O sea, tú puedes conseguir dinero pero no mantenerlo necesariamente porque no tienes la educación necesaria. Exactamente. Por ejemplo, eso es culpa del presidente. Claro, porque es más fácil buscar alguien a quien culpar y quitarnos a nosotros mismos la responsabilidad. Por ejemplo, yo puedo y lo hice por mucho tiempo, echarle la culpa a mis padres, a que no tuve, al país, al gobierno, a todo el mundo. Pero yo no puedo cambiar a mis padres, no puedo cambiar el gobierno, no puedo cambiar el sistema. La única cosa que yo puedo hacer por mi país es cambiarme a mí mismo, educarme, aprender y ser ejemplo y practicar con el ejemplo. Porque ir a la escuela es, tú no necesitas eso. pero las notas de mis hijos mejoraron a raíz de yo ir a la escuela y yo no le tuve que decir nada. Nada. Mira, ve, estudia, saca buena nota. Yo no tuve que decirle nada porque es que cuando tú haces tu ejemplo, tu ejemplo, habla más alto que tus palabras. a veces los hijos me dicen, ay mami, que yo no puedo lavar los platos porque yo tengo tarea y yo le digo, y yo voy a la escuela, hago tarea, trabajo, lavo los platos, genero dinero para esta casa y hago todo. Sí mami, para ser tú. Sí. Y yo, bueno, pues, te lo digo para que te sientas que tú puedes también. Entonces, de verdad que para mí de las mejores elecciones y decisiones que yo he tomado en mi vida fue la de retomar la escuela. Bien hecho. Esa fue la mejor. Te felicito. Y te lo dice una persona que vio a su mamá retomar los estudios en tercero de bachillerato cuando yo iniciaba en primero de bachillerato. Estudiamos en el mismo liceo, un liceo nocturno para que tú sepas. O sea, que tu ejemplo, déjame decirte que rendirá buenos frutos porque en mi caso ver a mi mamá hacer eso me inspiró muchísimo. Tú no te imaginas. Entonces, eso que tú estás haciendo hoy no solo será positivo para ti, sino también para tus hijos y para tu descendencia. Así que yo te felicito mucho por eso y deberías, ojo con esto, documentar todo eso y compartirlo con la gente en tus redes sociales de manera reiterativa. Porque ese tipo de ejemplos hay que darlo. Vivimos en una época donde la gente no cree en la educación y a la hora del noné, como decimos nosotros, es ahí donde sale la formación y la educación. Totalmente. Por ejemplo, yo sé que hay muchos influencers que tienen buen lucro económico y que alardean de que no necesitaron ir a la escuela, pero realmente cuando tú lo reflexiona desde otra óptica, es muy importante ir a la escuela. Por ejemplo, de las cositas así como que me repercutió el hecho de no haber ido a la escuela, una tontería, por ejemplo, eso yo lo compartí una vez en un live y hasta lo compartieron en una página, que fue, yo tenía que ir a maquillar a la presentadora Caroline Aquino y donde ella vive en su en su apartamento, la torre, los números están en romano y yo pedí mi Uber y lo puse en cualquier número romano en el que yo entendía que era y cuando llegué ella me dice ¿y dónde tú estás? y yo estoy aquí y ella aquí ¿dónde? y yo en el lobby y ella, pero que yo llame al lobby y me dicen que tú no estás allá y yo, pero yo estoy aquí y me dice ella, pero es que te digo acabo de llamar al lobby y me dicen que tú no estás allá ¿tú estás en el lobby? y yo sí, estoy aquí adentro y me dice, ¿pero en cuál pero en cuál en cuál número en cuál número es que tú estás? y yo, ay, ya no me aprendí los números en romano ay, 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 no me pido o sea, puede parecer un chiste sí, claro, claro, puede parecer una tontería sí, pero no lo es pero el nivel de estrés que me generó a mí el hecho de no saberme un número romano ¿por qué? porque perdí tiempo yo iba a trabajar en televisión no es como ay, la maquilladora llegó a las dos y media y el programa empieza a las dos y la vamos a esperar no funciona así en televisión ojo, no funciona el tiempo es muy importante entonces, esa tontería me generó a mí un estrés en el cual mi trabajo no quedó como debería le generó un estrés a mi cliente y se generó toda una sinergia hostil por el hecho de que estábamos contra el tiempo por esa tontería no saberme el número romano así es porque yo soy autodidacta el autodidacta tiene ventajas y desventajas como todo por ejemplo si yo quiero saber del café yo puedo aprender todo del café hoy pero hay algo que yo digo que parece como si estuviera redundando pero no es redundando o sea las cosas que tú sabes que tú sabes tú sabes que las sabes ¿verdad? entonces la única cosa que tú no sabes que no las sabes es eso que tú no sabes que no sabes hasta que lo necesito no porque por ejemplo si yo te pregunto ¿qué cosas tú sabes? no sé si tú sabes todo lo que tú sé muchas cosas pero tú sabes todo lo que sabes lo sabes por ejemplo todo lo que yo sé que sé lo sé porque eso no me acuerdo es mentira porque saber es recordar a tiempo entonces cuando tú dices ¿qué cosas yo no sé? si yo te pregunto ahora mismo ¿con qué color se logra el morado? ¿tú lo sabes? con el azul con eso tú lo sabes imagínate que no lo supieras entonces ahí tú dices con chale no me lo sé pero lo puedo aprender pero lo primero es identificar lo que tú no sabes lo que pasa es que tú lo que hacías era buscar la información que necesitabas para ser funcional exacto pero no sabía que necesitaba aprender algo porque ni siquiera sabía como la matemática yo no sabía que no lo sabía y fui honesta yo no lo sabía no sabía de números romanos porque quizás hasta ese momento no había sido necesario sí porque yo me lo aprendí después de que me fui de ahí exacto pero ¿qué herramienta siento que te da la escuela? es que esa base fundamental y necesaria eso te lo da la escuela como es que además el mensaje de que no estudies porque no es necesario es un mal mensaje y todo el que lo diga puede ser quien sea puede tener todos los millones de chanflín y es un mal mensaje totalmente usted no debe decir eso es más el hecho de alardear de que conseguiste dinero sin educarte o prepararte ya es un ejemplo y una evidencia de que necesitabas educarte para que tú veas el hecho de tú alardear de que yo tengo dinero y no tuve que estudiar eso es una evidencia de que sí necesitabas estudiar porque si hubieras estudiado no haces eso o sea no lo dices no alardeas porque es un mal ejemplo entonces la gente que habla de que no hay que prepararse yo no digo de ir a la universidad o ir a una educación formal quizás no es tu caso porque entiendes que hay otras formas pero sí prepárate tienes que leer tienes que educarte claro a mí me gustaría ir a la universidad de hecho y lo quieres hacer en serio claro que bien no bien dale para allá yo quiero quiero eso quiero como ese ciclo lo quiero terminar eso es un buen buen ejemplo para tus hijos y para ti y para la sociedad también después de 20 y pico de años wow de casi 23 años y wow y mira a veces uno piensa por ejemplo tú sabes que la gente que tú le inspiras por lo general son muy pocas las que se atreven a escribirtelo público porque yo compartiendo esas vivencias de la escuela yo con mi uniforme el primer día de escuela yo me sentía como tuve estas mujeres cuando entran como a la prisión por Dios te lo juro te lo juro esa fue como mi sensación como cuando yo entraba como con mi uniformito como y sentí como mucha vergüenza literal como si yo estuviera entrando a una prisión como así como y yo misma y como ay Dios mío que no me conozca nadie aquí yo quería ser como transparente y como en ese pensamiento retrógrado como mediocre y después yo dije pero venga acá mi hermana usted entraba a una discoteca que no le aportaba a usted nada a gastar su dinero atrás de nada muy orgullosa y muy abierta y te grababa mucho video así que te devuelves y entras de nuevo con una buena actitud y con la frente en alto me devolví y volví cogí mi pasillito y entré así con el botico largo y no me importa que me conozca nadie o no me importa o si me importa que me vean aquí o sea yo quiero ser ese referente eso es de la mujer que dejó sus estudios porque los hijos no se lo permitieron de la mujer que trabaja y a veces sentimos que no tenemos tiempo si tenemos tiempo lo que no tenemos es la habilidad de aprender a gestionarlo correctamente o para cosas que realmente son importantes para el TDAH que se pasó su vida creyendo que no tenía habilidades para aprender yo quiero ser ese referente y cuando a mí me escriben personas que están en tercero de bachiller que me dicen yo me quedé en tercero de bachiller y yo en séptimo o sea tú estás más cerca que yo yo desearía haberme quedado en tercero porque un año incluso hay dos experiencias que puedo contar de la escuela que siento que me ayudaron a a como reflexionar acerca si realmente yo quería ir a la escuela y fue la primera yo le pedí a Dios que yo quería estudiar y cuando fui a tomar el examen me dijeron que yo tenía que ir sábados y domingos yo estudio presencial siete horas los domingos yo voy y no estudio ni en una escuela cara de hecho no pago es gratis es un programa gratis si lo conozco muy bien gratis no estudio en una escuela de lujo estudio en los mina y cuando fui a la admisión me dijeron es sábado y domingo o sea yo entendí que era sábado y domingo y cuando yo me iba yo dije ok no hay ningún problema cuando yo me iba yo dije bueno yo te pedí Dios que yo quería estudiar si tú entiendes que yo tengo que dejar de hacer bodas los sábados de trabajar los sábados ok lo acepto no hay ningún problema y después fue que me dijeron no tú puedes venir sábado o domingo y los domingos yo iba a la iglesia o sea como que tengo que buscar otro día de la semana para ir a la iglesia porque ya los domingos era cuando yo iba a la iglesia y todavía estoy como en esa tribulación del día en que me acomode porque la iglesia que yo voy me queda muy lejos siempre hay mucho tránsito a la hora que yo voy yo como vamos a hacer este procesito pero tú se lo pidió a Dios así que él va a entender porque a veces pasa que nosotros le pedimos a Dios cosas por las cuales no estamos tú le pides a Dios que guíe tus pasos pero tú no estás dispuesto a mover los pies como que él sabe que yo le dije yo iba a la escuela no me importa yo me he dado cuenta que el proceso de yo aprender es diferente por ejemplo a veces no me funciona ni que leer a veces me funciona una conversación o una discusión y o ver una un documental o sea como que no todo por ejemplo matemáticas si no lo hice no me lo aprendo tengo que hacerlo hacer la ecuación yo y ahí me lo aprendo sabes tú puedes explicándomelo y no intuyo el resultado fácil tengo buena habilidad para la matemática porque como tengo una rapidez mental también descarto cosas rápido el profesor de matemática el primero me dijo tú tienes que hacer las ecuaciones más rápidas más despacio porque por eso que tú a veces te equivocas y yo le dije no profe si yo lo hice rápido y me equivoqué era porque el resultado iba a ser el mismo si lo hacía lento era el pro muchacha por Dios entonces con cuando tú vuelvo y te digo cuando tú eres ejemplo por ejemplo que tengo mis hijos que trabajo que corro voy al gimnasio hago muchas cosas es bueno servirle de como referencia a otra persona porque a veces uno como que se excusa dice bueno y hay que saber identificar cuando nos estamos excusando yo no lo hago porque porque no puedo porque no tengo tiempo todos contamos con las mismas 24 horas yo no soy una súper dotada todas las cosas que yo te digo que hago las hago en los mismos 7 días las mismas 24 horas y los mismos 365 días del año que tiene todo el mundo disponible eso es un cheque que todo el mundo tiene lo que yo trato de hacer cierto esfuerzo por ejemplo me encantaría quedarme en mi casa los domingos acostada me encantaría pero decido obligar a la melisa de hoy a que vaya a la escuela porque sé que la dentro de 5 años me lo va a agradecer es como hacer cosas que hoy no son tan cool para que la persona en la que yo me pueda convertir dentro de unos años se sienta agradecida correcto ¿sigues nadando tú en el olímpico todavía? no no estoy nadando y me voy a secar sí pero esa disciplina que te dan a dar me imagino que te ha ayudado mucho también haberlo hecho tanto tiempo hacer como muchas cosas al mismo tiempo me funciona la inercia no me funciona estar inerte no me funciona a nadie pero mucha gente no lo entiende hay gente que piensa que estar tranquilo sin hacer nada es productivo y a veces también pensamos que hacer cosas que no hagan feliz en el momento y por eso uno va a la discoteca tomar alcohol todo eso es cool lo que el cambio que yo hice fue en hacer cosas que no son cool de momento que no dan felicidad de momento pero después de ahí esa felicidad queda dura más porque dura en el tiempo y de no hacer cosas solamente por una sensación de momento sino que sea sostenible y beneficiosa a corto mediano y largo plazo y también no hacer cosas para pertenecer o para encajar eso es mucho más importante ser como serte fiel a ti a la persona que eres a tus gustos a todo eso claro porque muy importante si tú continuabas por el camino que llevabas hoy quizás serías panelista en un programa de farándula y de chisme y a lo mejor no era no porque si eso te gusta no el problema es que a ti no te gusta si a ti te gusta si te gusta está bien estás en el lugar correcto ahora bien a mí no porque no me es bonito leerme 15 18 y 20 libros al año para ir a un programa para ser una ñame eso va totalmente en contra para lo que estoy trabajando claro no me es producente a mí claro ahora si no tendría ningún problema con eso en el que piensen pero no porque yo trabajo para todo lo contrario no sé si me doy a entender yo respeto todo lo que haga todo el mundo ahora bien yo quiero trabajar para porque yo vengo de barrio entonces que pasa a veces las personas que vienen de barrio como yo o que salen embarazadas joven como yo o que vienen de una familia muy pobre como yo dicen no porque yo soy de un barrio orgullosamente pero lastimosamente no han hecho nada por lo cual sentirse orgulloso o por lo cual el barrio deba sentirse orgulloso de ellos entonces yo digo justo porque vienes de un barrio sin educación con quizás desafiando todas las probabilidades que tú tenías es que tú tienes que ser alguien para cuando tú digas yo soy orgullosamente lo minera es para que digan mira esa lo minera que viene de no tener ni que comer de hacer su necesidad en un hoyito y echarlo con una vacinilla en un hoyito porque ni siquiera inodoro teníamos o donde no tenían para costearme mis estudios como mira que lejos ha llegado pudo sin nada hacer algo esa persona para el barrio yo entiendo que que puede ser un buen ejemplo y puede decir orgullosamente soy de este barrio así es así debería ser y por eso es que este tipo de ejemplo hay que promoverlos yo estoy de acuerdo yo soy orgullosamente de los mineros y lo digo con mucho orgullo y la gente que me conoce me ha visto crecer sabe perfectamente que eso de alguna manera representa un buen ejemplo para muchos jóvenes que están ahí que son de los minas también y que quizás cuando ven a uno dicen mira si ese muchacho lo está haciendo bien y ha podido avanzar pues yo también puedo hacerlo sabe hay que tratar de equilibrar la balanza con ejemplos distintos claro totalmente de acuerdo y por eso es que cada vez que tú me invitas trato de sacar el tiempo para estar aquí porque yo respeto mucho tu plataforma admiro mucho tu contenido y para mí es un privilegio estar aquí y por cuarta vez de verdad que ay cuarta y no será la última yo te dije que te hago un podcast para que me invites darte un podcast aislado y tú me invitas bueno pero este es un buen ensayo así que Melissa gracias de verdad muy buena conversación atención a toda la gente que ha estado ahí compartan este video compartanlo hemos hablado de cosas muy interesantes yo pienso que ejemplos como el de Melissa hay que promoverlo definitivamente que una persona retomara los estudios después de tanto tiempo señores o algo chulísimo yo lo viví con mi mamá buenísimo también el ejemplo de vida de poder de alguna manera darse cuenta de que estaba haciendo cosas que no eran productivas para ella que no eran ni siquiera cosas que ella quería hacer sencillamente estaba buscando la forma de sentirse parte quizás de un conglomerado de gente o de un círculo de personas que al final no le sumaban quizás como ella entendía que debían sumarle hacer la transición el ajuste cambiar y convertirse cada día en un mejor ser humano fiera lo que ella quiera lo que ella siente a lo que ella cree ese también es un buen ejemplo que tenemos que promoverlo a mí me gustaría terminar la entrevista con una frase que me tocó mucho porque sé que cuando uno está en un momento difícil terrible de la vida uno suele perderse y decir bueno ya yo no tengo oportunidad y la frase dice de la siguiente forma a veces cuando sentimos que estamos en un lugar oscuro creemos que hemos sido enterrados cuando en realidad hemos sido plantados así es que yo te exhorto a que florezcas ahí está señores hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video